Bueno, habiendo ya mostrado algunos avances, tanto de los niveles regionales como de los niveles nacionales en relación a los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de la Producción en el sector pesca, que ya emprendieron sus planes de adaptación al cambio climático y las regiones con sus estrategias, yo creo que estamos, y con la rectoría del Minam, por supuesto, estamos en un momento propicio para buscar las articulaciones, dado que todas las acciones que se prioricen, tanto en el nivel nacional, y es más, con énfasis en el nivel regional, aterrizan en el nivel local, donde el poblador local, el comunero, la comunera, el pescador, el agricultor, son las personas que tienen que estar integradas a estas estrategias. Entonces, todas las acciones de adaptación al cambio climático y, bueno, y alguna de mitigación, aterrizan en el nivel local.